¡Hola, tíos! Bienvenidos a los vídeos de bonus de Darsus 3. Estamos con Kronk, el bárbaro. Sabéis que este es un gameplay tipo desafío en el que podemos utilizar armas de fuerza, súper bestias. No usaremos escudo. Y tenemos que llevar ropas que llevaría un bárbaro, todo lo que nos permita el juego, claro, porque tampoco es que este juego tenga mucha tela. Pero en fin, acabamos con el gigante. Así que voy a seguir la parte de esta de Ithil. Voy a reiniciar porque necesito las titilantes para la Ultra Fumel Great Sword. Y nada más. Vamos a seguir, vamos a intentar hacerlo de Anor Londo, a ver cómo se nos da, porque para subir por Anor Londo sin escudo... Tendremos que usar esto y rezar. He subido... He utilizado las armas que tenía para subir algún nivel y eso, pero no he hecho nada especial. He comprado la corona esta del... del Necromancer. Y no he puesto Micropad hoy, lo siento, pero no hay Micropad. A ver, a ver, a ver si lo pongo o no. Vamos a jugar un poco más... ortodoxamente. Me gusta ponerlo, pero no tampoco... Vale. Vale. Mil millones no, por ahí. No sé qué sentido tiene usar armas lentas en este juego, pero... porque le he hecho el mismo daño que con una arma más rápida. Pero bueno, parece que el Hit Stunt... puede compensar. Pero vamos, no. Vamos bien. Hay dos Ascuas por aquí. Donde los Gigantes las voy a pillar. Voy a intentar pillarlas. No me interesa... No me interesa... Matar a los Gigantes con la Antitamita nada más. No me interesa... Vale, voy a... No sé si me atrevo a hacer esto ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Darkness to the night! ¡Suscríbete al canal! 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 Pues nada ¿Vosotros qué tal bien? Espero que bien Espero que no me estéis poniendo muy verde en los comentarios Por ser tan malo jugando Cuando el juego no te inspira También te vuelve más malo Pero bueno Interesante Ahí es cuando me he matado antes Con ese ataque tan asquerosamente cheto Vale Drink Drink estos 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 Estaba haciendo así Y ha rodado para allá Joder Sip Ichi ichi Ay 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 Pero bueno No me quejaré Supongo que hay gente que lo tiene peor No me digas quién Si pudiera ir full armor De defensa Full jave luego de eso Pues todavía Pero como solo puedo llevar cosas así En plan de piel Y Lo más que me puedo poner Defensas en la cabeza O en los brazos Tampoco Pero vamos Que te puedes pasar el juego Sin que te toque Ningún enemigo No va a ser menos Pero claro Necesitas que el juego funcione bien Que se alineen los astros Y que le dé la gana de rodar Cuando se lo dices No te hagas todos los rolls Y ese tipo de cosas No te hagas todos los rolls Ya estate quieto ya Cansino Tío Cansino Vale Vale Vamos a subir la carrera La carrera del terror Es Belka ¿No? No Puede ser Belka No lleva el No lleva el libro Así que puede ser Rosaria Una de las dos Hey sister Be sister Everybody Fuck your sister Vale Por aquí A ver como se me da la parte De los La verdad Qué costón La parte La parte La parte Si voy por aquí Tengo que Enfrentarme A menos A menos disparos Tío Si ruedas Cuando le doy ¿Qué pasa? No pasa nada ¿Eh? Dios Que basura Las inputs El sistema El sistema de inputs De este juego Es Basura Vale Como matamos Al Al Tío aquel De 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 la iglesia Aquí Que iba por Henry Ahora no debería estar Henry ahí No está Perfecto No quiero el El leño Feminizador Bueno lo voy a coger Para hacernos una LOL Why not Vamos a feminizarnos Un poco ¿Dónde está? Hey Te imagino Tiene el Street Fighter Si lo haces así Al puño fuerte Y Ryu hace Sería el Street Fighter O sería una mierda De control ¿Será que soy un quejita? ¿Será que me gusta Quejarme? Vamos Baja Tornillo Tornillupeta Tornillatron Tornillatron Me voy a subirlo Primero Porque si no Luego para volver a Norlondo Es un poema Vale Vale Tornillo Esto es lo que le llamamos una paliza al estilo cuenca, si señor no sé para qué me sirve entonces el art no tienes poise, no tienes poise yo tampoco ya lo sé, me quejo mucho de eso el poise no existe el poise no existe han dicho en una nota de prensa que el poise funciona como está disintencionado así sacan el DSFX3 ya por favor DSFX3 please cargando el gigante en teoría debería salirnos aquí la señal de Henry que nos invoca para para luchar contra Aldric pensabas que iba a ser horas eh tenía la esperanza de que fuera horas porque ha dejado su señal al lado de una de una piedra de esas que usa ella joder yo no mola si estás fuera de la del área y te rozas solo pues no debería de darte ¿dónde va? Bueno, cuando vayan a por Henry las flechas No me bling Bien Venga, vamos Esto ya está Visto para la sentencia Joder, Henry, ¿cómo recibes flechas en tu cara? Joder Joder, eres tú Gracias, realmente ¿Has hecho? Realmente lo hemos hecho Determinación silenciosa Bueno Vamos a gastar todas estas almas Horas, 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 horas Lo que pasa es que si no matas ahora, si le dices que está abajo Baja y mueres por su mano Si le dices donde está y lo matas, baja y no lo encuentra No tiene final feliz la cual es de Henry No hay manera de terminarla bien No hay No hay No hay No hay No hay No hay ¿A dónde irá a Henry? ¿Dónde irá a Henry después de...? Después de... ¿Qué dice? No busques a la chica ¿Sabéis lo que quiero decir? ¿Qué dice? No sé, tengo una corazonada que igual ha ido a buscar horas otra vez Sabía que cuando cumpliera con su misión Que era ir a por Aldrich Su destino era acabar hueca No sé No sé qué es peor Por lo menos para el rey de los holos por lo menos la sacrificas Pero vamos Sacrificarla con una espada tampoco es una cosa muy heroica Aquí me imagino que acabaría de la otra manera, si le digo que bajar aquí Pero no sé, no se me ocurre otro sitio donde puede estar Otro sitio con conexiones con Henry Hoy te atamos la espada de Astora de suerte Así que para que dé lo tarde que la consigues en el juego Si no matas a Henry Henry Ahí está, ¿no? Le ha hecho una tumba a horas, ¿o qué? Va con una espada rota Va con una... Claro, no tiene la espada de Astora Nos la ha dado a nosotros ¿Es posible que te dé la espada de Astora sabiendo... Sabiendo lo que le va a pasar Que la puede utilizar contra ti No da nada Le ha hecho aquí como un monumento con su alabarda partida Y su escudo de Lewelin Aunque lo tengo yo por haberle matado, pero... Y le ha dejado una... Una piedra de prisma Así que Horace es la luz de Henry Sin él se vuelve hueco Última hoguera, santuario Me pregunto si será cosa del destino que se vuelva hueco ¿O es el propio Horace que la traiciona? No me lo puedo hablar A lo mejor son los de nuevo Londor Los que ponen... Alguna traba o algo para que se separe de Horace Ahora ya puedo comprar el caballero de élite El de Horace es este, ¿no? Sí Horace es uno de los dos hijos que escaparon de las garras de Aldrich ¿What? El dueño anterior era un vértigo corrupto al que asesinaron y despojaron de su armadura Ah, y la espada de Verduco que estaba en las afueras de la catedral de Aldrich Así que Horace le robó la armadura a alguien ¿No? De los dos hijos que escaparon de las garras de Aldrich ¿Pero lo de los dos hijos de qué? ¿Hijos de Aldrich? ¿Y de...? ¿Y de Rosaria? A lo mejor es mudo porque le quitaron la lengua para darse la Rosaria Mola Mola, mola, mola Esto es lo de Lautrec Vale Zorich A lo mejor es Horace y... ¿Cuál era la que nos atacaba? Heysel Heysel Horace y Heysel puede ser O no No sé, no podemos averiguarlo todo Escaparon de Aldrich Y Henry dice algo sobre los niños, ¿no? Por los niños que conocí No sé Ojalá Henry los salvó antes de morir Porque esto es un viaje en el tiempo Te revive cuando ya estás muerto Vale Hay un anillo que te da fuerza Que es el anillo del caballero ¿Dónde está? No me acuerdo Pero me gustaría tenerlo Para no tener que meter dos puntos a fuerza No sé Más Pre Sahaja Más de mirada Más de mirada Más de mirada Me quiere decir Fٍ No, no, no. Vamos a por Alderic, a ver qué hace. ¡Alderic! Mi esparda. Hijo de esparda. Hijo de esparda. Hijo de esparda. Va a ser una risa Alderic con esto. Hijo de espada. Ahora bueno. Voy a abrir la puerta, primero. Voy a abrir la puerta. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vamos a por el Aldorich Aldorich lo de que Aldorich viviese en el Valle Boreal lo del boss de la de la de la catedral ese que parece de broma me parece que son problemas de cortar o recortar el juego ahora sale por ahí no 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 ahora sale por allí No Joder Cómo me la ha jugado Ahora por allí Ha salido por el mismo sitio No Me ha atravesado la calusión No mola No mola porque si tiene una alabarda Y la hacha de la alabarda está a 20 metros Y yo estoy aquí y me da Pero bueno What a ver This is Darsul Bla 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 No ¡Suscríbete! 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 Ahora ¡GIGI! ¡No! 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 ¿Pero por qué no ha salido el ataque, tío? ¿Me ha contado como muerte? Vale A mí me vale A mí me vale Me cuenta como muerte A mí me vale, tío Estaba haciendo un ataque Y me ha roto Todo el hiper armor Y todo Bullshit Perdón A ver, ¿ahora parezco muerto o qué? Ok ¿Me han dado asco? Me han dado asco al revivir Es que ha sido muy injusto, tío O sea, estaba dándole Pero ha soltado la flecha No sé si es como Pero bueno, por lo menos me ha contado como la muerte Que quieras que no, algo es algo Vale, vamos por arriba Luego te tienen que teletransportar aquí Porque hoy en día Se ve que los jugadores son demasiado estúpidos Como para saber a dónde tienen que ir No sea que tengan que investigar un poco Si te pillan mientras haces un ataque En salto Es ataque oportuno Suena el ruido de De counter Ah, así que he muerto aquí Pero no están aquí mis almas Ah, qué bien Mola Bueno, de igual Tengo almas en el En el banco Ashen 1 No creo que esto le haga mucho a la danza Pero bueno No hay nada No hay nada Ah No hay nada No hay nada L judgments Venga, GG Hacía más daño con Gingerberry Y la espada de suerte Que con la espadora Dos manos Y 45 de fuerza, tío Bueno, GG Ha hecho el agarre Teletransporte, giro Perdón Joder, tengo el estómago súper revuelto No sé qué me pasa hoy Y eso también se nota en el juego No juegas bien cuando no estás en condiciones Bueno, todas las almas de Aldrich Echadas a perder Nos aguantaremos Sabía que iba a hacer el story roll ahí, tío Joder No juegas bien ¡Gracias! No recordaba que lo hiciera dos veces seguidas la explosión No, no, ya la tenía Ya la tenía, tío